change y talks un podcast original de ketónico con uri sabat episodio 1 superando límites con jana fernández jana cómo estás muy bien te veo muy bien físicamente porque porque tenemos que decir que has estado en un momento de lesión verdad sí esto bueno estoy en recuperación de un cruzado que es una de las peores dolores que puede tener un deportista o un futbolista en este caso pero la verdad que estoy llevando mucho mejor de lo que pensaba de lo que la gente también me decía no me decían que sería muy duro y la verdad que lo estoy llevando muy bien hasta ahora claro vamos a hablar de esto porque ahora un deportista tú te preparas durante toda tu vida te preparas físicamente y mentalmente para algo único e importante por ejemplo la final de la champions eso es y tú ahora ves que la final de la champions está ahí pero estás lesionada cómo lo cómo lo vives muy diferente es una manera de vivirlo muy diferente porque al final es lo que dices al final el fútbol envuelve tu vida y sí que es verdad que hay otras cosas los estudios la familia pero realmente te das cuenta de lo importante que es para ti cuando algo va mal no y ahora es cuando te das cuenta de eso que te estás preparando para el final ahora mismo me estoy preparando para recuperar la lesión y para que sean muchas más finales lo que pueda que va a participar pero se viene una manera muy diferente pero con ganas también de que llegue para poder aportar al equipo lo máximo de mí lo que pueda porque al final sí que es verdad que si al final el fútbol es un deporte de equipo y cada una da su mejor versión de la manera que sea ahora me va a tocar hacerlo desde la grada pero pero vamos al máximo seguro esto es una cosa súper importante no la mentalidad porque hablamos del físico el físico evidentemente te llega o te lleva a en tu caso a ser futbolista profesional pero la mentalidad también no si tú en tu trayectoria y contra las chicas que has jugado con todos los deportistas que has conocido que crees que es más importante las aptitudes o la actitud el físico o la mente yo creo que es va muy de la mano y creo que sin una cosa no puedes tener la otra no al final si no tienes ese condicionante físico que te hace diferente sí que es verdad que igual por mucho que desees no quieras si no trabajas tu físico es muy complicado no pero al revés igual si tú trabajas mucho lo físico pero al final de mentalidad no es lo suficientemente como para aguantar en un deporte de élite porque al final creo que todo el mundo tiene que estar preparado mentalmente para para jugar un deporte no pero cuando llegas al punto de ser profesional dedicarte a ello cambia mucho la historia para mí creo que es muy importante lo ha sido hasta ahora lo está siendo mucho más ahora que me estoy dando cuenta realmente de lo importante que es estar bien y cómo condiciona tu físico o sea al final si tú a tu mente la entrenas para que sea positiva al final no te duele la rodilla o en cambio cuando estás en una manera negativa de que no te sientes bien ostras me empieza a doler la rodilla estoy sintiendo cosas sabes al final va todo muy de la mano yo creo que mentalmente realmente estoy aprendiendo mucho ahora sí que es verdad que llevo muchos años y al final te tienes que hacer más fuerte mentalmente tienes que ser muy ambiciosa tienes que mantener eso allí pero pero ahora que estás lesionada es como ostras será un aprendizaje brutal yo creo es una disciplina no también entiendo poner tu cabeza en el sentido de decir unas veces se gana otras se aprende y ahora estoy aprendiendo a tener que luchar desde como decías tú desde la grada no ver a tus compañeras a tus amigas a tu a tu gente ahí ganar la campeón y tú animar desde la grada no para mí es muy importante eso al final la parte mental es es vital para cualquier deportista de élite y creo que es lo que te hace ser diferente también de los jugadores que van quedando por el camino y ya te digo ahora mismo mentalmente es importante para llevarlo de la mejor manera posible y para que el proceso vaya lo mejor posible y aparte estás en un equipo que es ganador y tienes que tener esa mente bien preparada para para competir al máximo es increíble llenar lo que habéis hecho y estas charlas se llaman change talks historias que son muy diferentes y la historia por ejemplo del fútbol femenino es muy diferente ahora a lo que a lo que era hace cinco años ¿Cómo lo has vivido tú? Lo he vivido de manera bueno al final creo que soy muy joven y creo que no lo he vivido tampoco mucho el cambio ¿no? digamos sí que cuando era pequeña ha seguido el fútbol femenino y sí que es verdad que en cinco, seis, siete años ha cambiado el fútbol femenino de una manera increíble pero realmente una jugadora veterana que lleva muchos años en el fútbol te podría decir realmente lo que ha cambiado ¿no? yo a veces lo hablo con Ben y ellas se cambiaban en un vestuario que no daba para mucho tenían unos campos con unas condiciones horribles y ahora nosotros contamos con no sé cuántos fisios con preparadores físicos, psicólogo, nutricionista, que cualquier cosa que necesites o sea lo tienes a tus manos para mí eso es súper importante y ahora te das cuenta realmente y la gente que lo ha vivido te hace darte cuenta y valorarlo de decir chicas esto no os penséis que es de ahora, o sea eso llevamos trabajándolo muchos años para que ahora lo podáis disfrutar vosotras pero mucha gente que ha tenido que vivir cosas peores ahora mismo no puede disfrutar de ello así que disfrutémoslo pero también valoremoslo ¿no? porque al final somos las jóvenes pero también tenemos que seguir dando lecciones de cómo ha sido a las que siguen subiendo para que realmente valoren donde están y lo que se ha hecho hasta ahora yo creo que hay una cosa ahí muy importante que es también el foco mediático ¿no? lo que antes pues podía no ser noticia ahora lo es lo que antes podía ser pues no llenar un campo como el campo del Barça ahora se llena ¿no? y todos esos cambios hacen que lo que antes era que el chaval jugara a fútbol y la niña se apuntara a ballet pues ahora es muy diferente y ahora podemos vivir otra realidad que es la que vosotras estáis demostrando ¿no? sí, al final creo que nosotras también nos dedicamos al fútbol por eso ¿no? para ese cambio social que se está viviendo y que tenemos la suerte de vivir nosotras y hacerlo nosotras ese cambio social ¿no? intentar que ese cambio social vaya de nuestra mano al final tú hablas con Melanie Serrano, jugadoras más veteranas no se podían dedicar solo al fútbol, a vivir del fútbol tenían que estar estudiando económicamente ¿no? eso es, tenían que estar estudiando para tener que trabajar o trabajar y jugar a fútbol al mismo tiempo eso es y ahora que yo con 20 años siga estudiando pero pueda dedicarme al fútbol y no tener que preocuparme de de cosas básicas en la vida como pagarte un alquiler o pagarte la comida o cualquier cosa para mí es muy importante y creo que es lo primero que se ha cambiado y que realmente ha hecho que haya este boom ahora que haya niñas que vayan por la calle diciendo yo algún día quiero ser como Alexia, como Jana, como Aitana para mí eso me llena de orgullo y creo que es para lo que trabajamos día a día para que haya mucho más niños y niñas que se vean reflejadas en nosotras qué bueno, qué bueno eso súper bonito y qué energía desprendes cuando lo dices yo creo que es algo que además mira, yo te voy a explicar una historia personal yo tengo dos hijas y cuando las veo y lo único que tengo en la cabeza es que hagan lo que quieran que puedan hacer algo que la realice y que sean felices y al final creo que eso también es algo que en tus palabras lo que estás diciendo se desprende totalmente al final es importante que tanto niñas como niñas tengan las mismas oportunidades para hacer lo que quieran no que un niño tenga menos oportunidades para hacer ballet si quiere o que una niña tenga menos oportunidades de hacer fútbol o que se le pongan obstáculos no, para nada al final cualquiera es libre de escoger lo que quiera hacer y creo que eso es lo bonito que al final yo he vivido ese proceso de yo quiero jugar a fútbol mi madre al principio era como fútbol siendo la única chica con tantos chicos no lo sé yo al final confiaron en mí ciegamente y dijeron bueno, si la niña quiere jugar a fútbol e insiste tanto en jugar a fútbol vamos a apuntarla y al final da la casualidad que se me da bien y puedo llegar a un equipo como el Barça que al final es eso bueno, hay muchos condicionantes suerte, todo pero al final es hacer lo que le gusta y a mí me ven disfrutar y me seguían cada fin de semana donde fuera para verme y para verme disfrutar cuando, por ejemplo, mi madre no había visto no era muy aficionada al fútbol de otros deportes sí pero del fútbol no exactamente entonces es como bueno, al final tu pasión es tu pasión y tienes que perseguirla como sea y tienes que tener las mismas oportunidades que tiene un chico de jugar a fútbol y por suerte yo las tuve y he tenido la suerte de también estar en un equipo ahora como es el Barça 20 años y Supercopa de España Copa de la Reina Mundial Sob 17 Champions League o sea, un palmarés increíble es llegar a lo más alto y lo digo y se me ponen los pelos de punta porque al final evidentemente yo no soy deportista profesional pero me emociona que la gente consiga y en este caso en tu caso llegar a lo más alto de su deporte ¿cuál es tu rutina? ¿qué haces? ¿cómo te alimentas? por ejemplo para mí es muy importante la alimentación siempre lo dicen fútbol o cualquier deporte el entrenamiento invisible siempre nos habla de entrenamiento invisible desde que somos pequeños en el Barça sobre todo el tema del descanso el tema de la alimentación el tema de la hidratación parecen cosas que no le das tanto no le das importancia cuando eres tan joven hoy acabamos un partido vamos a McDonald's de pequeños claro y al final le das importancia ahora a lo que realmente la tiene tú para ser un buen deportista o para llegar a ser un deportista de élite tienes que cuidar muchas cosas la alimentación el descanso el tema mental también súper importante para eso disponemos de psicólogos para eso estaremos con las mejores condiciones de ser buenas deportistas y estar en la élite que luego puedes hacer todo esto y no sale porque al final también tienes que tener un punto de suerte un punto de talento cosas que al final se tienen o no se tienen y claro no hay ninguna fórmula mágica no puede ser pero es lo que hablábamos de la actitud y la aptitud eso es o sea tú puedes tener físicamente unas aptitudes increíbles pero si no tienes actitud puede ser que no llegues tan lejos totalmente totalmente al final es un poco de todo y hablando de la alimentación para mí es una cosa súper importante y creo que cuando estás en la élite te das cuenta de lo importante que es sobre todo un tema de lesiones tema de sobre todo musculares que son las que más son evitables todo el tema de la alimentación de cuidarte de alimentarte bien de ostras vas a un restaurante intenta comer esto, esto, esto para para estar bien y preparada para el entreno para el partido para lo que te toque y en el caso mío de rehabilitación al final para que el ligamento nuevo esté bien o sea un ligamento fuerte sano eso es tienes que cuidarte y estas son las pautas que tienes que seguir si quieres eso claro nosotros aquí estamos ahora gracias a Que Tónico en este Change Talks y hablando de alimentación claro hablábamos también de sacrificio decir que no muchas cosas cuál fue el alimento eso que dices esto es que me cuesta tanto dejarlo ¿sabes? y es tan difícil yo la verdad que he sido una persona que nunca me ha gustado el chocolate tengo suerte porque la gente siempre me dice claro ahí el cumpleaños alguien trae cruzanes de chocolate no como porque realmente no me gusta ay qué suerte tiene es que realmente no me apetece ni chocolate ni chuches ha sido una persona que sin quererlo ha tenido una vida muy saludable o muy sana yo que lo que al final me ha hecho el cambio es probar cosas nuevas ¿no? cuando pasas a ser una deportista de élite tienes que tener una dieta muy variada y muy rica ¿no? en nutrientes y te das cuenta de hostia esto no lo había probado nunca pruébalo a ver qué tal y te acaba encantando yo creo que lo bueno de esto es es el probar y el que te gusten cosas pero un alimento así que las cosas así un poco más dulces vas a un restaurante una cheesecake y esto cuesta no pedirla ¿no? porque al final a ver tampoco voy de restaurante cada semana cada cine me refiero pero pero al final tienes pequeños caprichos que si los llevas con moderación todo es compaginable oye y claro a todos esos futbolistas jóvenes todas esas futbolistas jóvenes también que pues quieren llegar ¿cuál crees que tú o cuál crees que para ti es el sacrificio más importante que deben hacer o dónde deben enfocarse de una manera más importante ¿no? en este caso yo creo que sacrificios hay en todas las faenas en todos los deportes de élite pero a mí el que realmente valoraba era el sacrificio de perder tiempo con familia y amigos también es cierto que sacrificas también mucho tiempo de estudios que por suerte ahora soy en la universidad y es mucho más compaginable pero pero tiempo con familia y amigos creo que es lo más lo más importante que digo que tengo que sacrificar yo igual era el cumpleaños de mi madre y estaba en Uruguay o era el cumpleaños de mi padre o hacíamos una fiesta con mis amigos y yo estaba en otro país es que me iré imposible porque al día siguiente tenía una final o un partido importante o un partido sin mal ¿te dolía perderte todo esto o pensabas que era el camino que tenías que seguir para llegar? para mí valía la pena hay gente que dirá no es worth it no me vale la pena perderme todo este tiempo todas estas cosas por jugar a fútbol a mí me vale la pena porque es mi pasión también te digo se echa mucho de menos pero al final intentas compaginarlo de la mejor manera pero al final paras a pensar dices esto es lo más duro perderte cumpleaños perderte cosas más duras también por tu faena que es al final el fútbol pero son cosas que al final todo vale la pena o en mi caso por ahora todo ha valido la pena cuando llegue un momento que no me valga la pena diré hasta aquí pero por ahora tengo una ilusión máxima y tremenda por el fútbol tienes 20 años tienes una carrera aún muy larga por delante pero no sé si al principio o ahora incluso tienes algún referente alguien que digas deportivamente hablando esa persona para mí es como un espejo donde me gusta mirarme tengo muchos referentes y tengo la suerte de tener referentes en mi equipo que eso es lo más bonito que pueda haber y al final yo cuando hablamos de niñas que tienen referentes a nosotras yo fui una de esas niñas eso es lo bonito y lo que quiero transmitir también a la gente para mí una persona que estando bueno desde ya hacía tiempo pero realmente te das cuenta cómo es una persona cuando convives con ella Alexia para mí es un 10 un 10 como persona y como deportista hay muchas más podría hablar de Tana de Mappi hay mucha gente que tiene muchas cualidades pero igual fallan en cosas o igual yo no las veo perfectas en algunas cosas en cambio Alexia es una persona que para ser deportista es un 10 es un 10 como persona como jugadora creo que transmite los valores que hay que tener sobre todo en un equipo como el Barça a los jugadores jóvenes para mí ha sido como bueno al final la persona como tu mentor como tu mentora eso es mi mentora al final cualquier cosa que necesitábamos es una grandísima capitana buenísima persona que está súper atenta al final jugadora es una persona que vive por y para el fútbol se cuida muchísimo hace todo para estar preparada para el entreno para lo que tenga que hacer y para mí es un referente porque al final la tengo tan cerca y puedo aprender tantas cosas de ellas para mí es increíble tengo muchísimas referentes en el equipo porque al final la mayoría son mayores que yo y han vivido muchas cosas que yo no y me pueden transmitir y enseñar muchísimas cosas pero si me tuviera que quedar con alguna creo que sería con Alexia por lo completa que acaba siendo y al final se ve reflejado en los premios que le dan no es esa sociedad que pega en un balón de oro al final es mucho trabajo detrás y creo que eso la hace diferente yo creo que hay una imagen también ahora que hablabas de Alexia que dio la vuelta al mundo y en las redes sociales se hizo muy viral en Twitter se la veía a ella haciéndose una foto con alguien que llevaba una camiseta del Real Madrid y había pues debate un poco de cómo eran los valores y qué diferencia había entre el fútbol masculino y femenino en cuanto a valores y todo esto tú esto lo puedes ver ves diferencias en todo eso creo que sí y creo que bueno el fútbol masculino igual se ha vuelto de una manera no tan bonita o no tan respetuosa creo que eso el fútbol femenino lo tiene y creo que lo sigue o sea lo tiene que seguir manteniendo para mí es vital cuando se pierda eso del fútbol femenino yo creo que no habrá vuelta atrás y creo que esa cercanía con los fans ese de da igual los colores tiene que haber respeto ante todo al final no es casualidad que se llene un Camp Nou al final la gente tiene ganas de vivir ese ambiente sano bonito de un fútbol femenino de ver un partido de apoyar a la mujer en el deporte creo que es todo un conjunto de valores que desprendemos y que también hemos aprendido nosotras que hace que sea muy bonito no digo que el masculino no lo sea pero sí que es verdad que nosotras tenemos ese ambiente tan sano que creo que tenemos que mantener para diferenciarnos y para que la gente también se nutra de ello y que nos siga por ello al final creo que es muy bonito ¿tú tienes presión ahora? siempre tengo presión es una presión que me la auto aplico no es una presión que igual también la gente te lo aplica pero no la concibo así es mucha autoexigencia en todos los sentidos y sobre todo cuando estás en en un sitio donde eres el punto de mira y al final la gente espera de ti unas cosas y tú esperas de ti unas cosas que tienes que cumplir o al final estás allí para cumplirlas es como cualquier faena vaya sí, sí, totalmente todo el mundo tiene presión pero a lo mejor en vuestro caso que tenéis lo que hablábamos antes es un foco mediático más importante pues si cabe puedes tener aún más los ojos de todo el mundo pero hablando de la presión ¿podrías decirme cuál ha sido el peor momento de tu carrera? ese que digas wow aquí estoy en un momento difícil le he tocado fondo ¿cuándo fue? el más difícil seguramente es ahora cuando me rompí los cruzados de decir tienes que cambiar de chip tienes que adaptarte a la situación como has hecho siempre porque al final al final esto es adaptarse pero esta situación era completamente nueva no había tenido ninguna lesión ni grave ni leve prácticamente entonces es como vale adáptate a esto tienes 20 años quieres seguir dedicándote a esto siendo profesional es un golpe duro porque tienes 20 años y estás metiendo cabeza que sí, que no que te dan la oportunidad bueno es difícil pero al final es lo que te he dicho antes off camera es adaptarte lo mejor posible de la situación y sacar lo mejor de la situación aunque parezca todo muy negro hay muchas cosas que te puedes llevar de una lesión como cualquier futbolista o deportista tú eres una persona muy positiva se te ve además con energía como hablas y cómo afrontas la vida pero el momento en el que te dicen o que ves que te vas a perder la final de la Champions que no puedes jugar en Turín con tus compañeras con tu equipo con tu tribu con tus amigas ¿cómo lo digieres eso? para mí el momento que me dicen que tengo el ligamento cruzado roto que es perderme ya lo que queda de temporada es muy duro ya no solo lo que se pone para ti físicamente o el después que es volver a jugar sino el estar fuera o sentirte fuera de esta familia que creas para mí soy una persona súper extrovertida que necesito estar mucho con gente y el no tener ese día a día con mis compañeras o el staff es duro porque al final bueno es vivirlo de otra manera vivirlo sola no tan sola porque por suerte o por desgracia tengo a dos compañeras más que están pasando por la misma lesión y tenemos los mismos sentimientos las mismas sensaciones se hace más fácil mucho más fácil y les doy gracias por aguantarme y por cada día estar allí pero para mí es lo más complicado el estar es un deporte en equipo y ahora no tienes equipo o tienes otro equipo muy diferente claro adáptate y saca lo mejor de ello ¿no? al final yo creo que es mirar cada situación por la parte positiva y encararla de la mejor manera vaya encararla vamos a brindar por algo positivo porque tenemos aquí agua con colágeno que va muy bien para los músculos tendones y todo esto así que brindemos por tu recuperación con esta agua con colágeno y tú eres un ambasador de ketónico cuéntanos cuál es el producto que más te gusta cuál es el que más usas las que más usas seguramente se llevan el agua al final es una por ejemplo lleva mucho colágeno la mayoría de productos y es una cosa que los primeros días yo no sabía lo que era el colágeno no sé si mucha gente o los oyentes lo saben bueno a lo mejor los médicos o biólogos igual más especializada y la nutricionista el primer día que llegué es muy importante el caldo de huesos todo lo que lleve colágeno y cuando ketónico vi los productos que me ofrecían dije ostras es que esto me va a venir perfecto porque es una manera para el nuevo ligamento adaptarse para que sea elástico bueno para que al final lo que te ponen como ligamento es un tendón tiene que adaptarse mucho a lo que es la función que hace un ligamento y el colágeno es súper importante para ello entonces todos los productos que tienen colágeno de la marca ketónico para mí van de lujo y al final me sirven al 100% para mi recuperación al final es lo que hablábamos antes un estilo de vida saludable también te lleva a conseguir un poco tus objetivos y hay la típica frase que dice que tu día a día hará que te conviertas en eso que precisamente estás haciendo si haces algo que va bien para tu cuerpo eso tu cuerpo te lo devuelve y en el deporte de élite entiendo que mucho más es totalmente así al final imagínate saliremos de fiesta antes de entrenar y así estás muerta corres riesgo de lesiones al final tienes que prepararte con cualquier faena trabajando para un podcast tienes que informarte o contigo es muy fácil contigo es muy fácil no al final cada faena tienes que prepararte de la mejor manera nosotras tenemos que prepararnos mucho tanto mentalmente como físicamente vivimos mucho del físico y al final tienes que estar en las mejores condiciones para poder competir oye ¿cómo te ves tú dentro de 5 años? es una pregunta que ahora suelen hacérmela y no sé cómo contestarte porque realmente no veo más allá de mañana del día a día de hoy al acabar el día porque la lesión es lo que me ha hecho aprender es una de las cosas más importantes que me ha hecho aprender hasta ahora y llevo 3 meses y no parecerá tontería pero en 3 meses te das cuenta de yo en ningún momento pensé que me podía lesionar del cruzado y estar prácticamente un año fuera de los terrenos de fútbol ahora no puedo mirar más allá de mañana porque igual mañana a mí me duele más la rodilla y no puedo hacer ciertos ejercicios o simplemente el hecho de lesionarme yo ese día ya estaba pensando en viajar a Bilbao la semana siguiente iba con la selección y en un segundo te cambia toda la vida es muy fuerte es muy fuerte porque mi vida depende de ello o va muy ligada a ello entonces es como ni Bilbao no fui a un viaje a Bilbao de liga ni a Bilbao ni ahora me pierdo un mundial sub-20 que tenemos con la selección ni la final de la Champions ni la final de la Copa de la Reina ni nada que yo ya estaba no pensando pero que tenía dado por hecho y no es vivir al día a día ojalá me vea de aquí cinco años con muchos títulos siendo titular ojalá yo si tengo que firmar firmo pero esos son sueños y trabajaré al máximo para que así sea pero no te puedo decir cómo me veo o cómo quiero que sea porque realmente no no quiero mirar más allá del mañana claro hay una palabra que has dicho que es el trabajo y que al final es lo único que cuenta y cuando estás en el campo trabajar y cuando estás fuera también ¿cómo llevas el día a día ahora? ¿estás en rehabilitaciones? sí es la misma rutina que tiene un deportista pero en el gimnasio en el fisio cuando ya estás en una etapa más avanzada de la lesión ya empiezas a entrenar en el campo pero no con tus compañeras sino aparte es diferente y a la misma vez es tu mismo horario al final nosotros íbamos igual un poquillo más temprano que las otras jugadoras estamos allá un fisio para cada jugadora para estar pendiente de cada ejercicio de cada cosa que tienen que hacernos ¿no? estar pendiente que lo hagamos bien de la mejor manera y al final acabamos el entreno nosotras tenemos igual tiempo de ver un poquillo el entreno de ellas y comemos todas juntas que al final también eso es lo que da mucho el equipo y hace mucho que sea una familia y al final la tarde tienes libre para o no depende si tienes doble sesión o no pero tienes libre para hacer tus cosas o tu día a día que muchas veces seguramente con gente del equipo porque al final somos una familia y como ves a la gente tan cada día y tienen tus mismos horarios que eso es muy importante me he dado cuenta ahora al final y tu misma vida porque al final mis amigos salían de fiesta o tenían unos horarios muy diferentes a los míos ahora estoy compartiendo vida con gente pero bueno son mis amigas que tienen mi mismo horario mi mismo estilo de vida entonces al final acabas haciendo vida con ellas claro y eso une también mucho más muchísimo más sí hombre tú eres de San Estebas Arroviras como Rosalía sois las dos personas más famosas de San Estebas Arroviras ¿no? ¿la conoces del pueblo? personalmente seguramente me he cruzado con ella y tal cuando ya no era tan famosa ahora seguramente no hacen mucha vida en el pueblo pero bueno mi padre había sido profesor de educación física suyo o sea nos conocemos mucho porque el pueblo es bastante pequeño y todo el mundo conoce a todo el mundo ¿no? al final conoces a Llana conoces a Rosalía conoces a cualquiera del pueblo o sea al final es pequeño y es lo bonito de que al final de un pueblo tan pequeño que salga tanta gente y que sea al final tan conocida como Rosalía que es un artista increíble oye ¿cuándo crees Llana que veremos una igualdad total entre fútbol masculino y femenino? creo que si llega a verla algún día tiene que pasar muchos años o sea todo el mundo dice y creo que es cierto que se han hecho muchos avances al final hay que ser realista hay cosas que han cambiado mucho porque claro venimos del cero o sea al final estamos creciendo pero estamos creciendo pero el masculino está a un nivel muy alto incluso te diría demasiado alto porque a nivel de inversión a nivel económico a nivel mediático sí creo que incluso es una burbuja muy muy grande que igual nosotros no llegamos a alcanzar pero sí que es verdad que se están haciendo muchas cosas bien y creo que tenemos que seguir se tiene que seguir manteniendo pero sí que es cierto que queda mucho para llegar a ese nivel aunque no sé si realmente llegaremos pero por ahora se están haciendo las cosas muy bien estamos llenando count notes se está invirtiendo mucho más sobre todo nuestro club que está dando el máximo para que su sección femenina crezca o sea estamos orgullosas de pertenecer al Barça pero sí que es verdad que queda mucho que invertir mucho tiempo dinero ganas ilusión para que este deporte crezca tanto fútbol como muchos otros deportes que al final el equipo femenino o la sección femenina es la menos cuidada o la más olvidada y al final te das cuenta y creo que somos un ejemplo de cuando inviertes tiempo dinero ganas ilusión los resultados se dan y se están dando al final miras hace 5 o 7 años no teníamos los resultados que estamos teniendo ahora se invirtió un poco la gente se nos dio más facilidades para realmente dedicarnos a ello para dedicarnos de la mejor manera y se ve que los resultados están siendo magníficos y espero que siga así muchos años más pero que la gente que dice ay claro invertir invertir es muy fácil no realmente hay resultados detrás de ello y es lo que esperamos que hagan todos los clubes de España y de Europa y del mundo ojalá ojalá hablando de resultados para finalizar este podcast se está se está grabando antes de la final de Turín que crees que va a pasar la gente que lo haya visto o que lo esté viendo ya a posteriori pues pueda decir que nos hemos equivocado que no pero tú que crees que va a pasar creo que va a ser un partido muy disfrutado muy entretenido para el espectador o eso espero vaya creo que va a ser un partidazo espero que la balanza se que hagan a nuestro favor yo no diría más de un 2 a 1 a favor nuestro porque creo que será un un partido muy bonito estoy no es miedo pero es cierto respeto para el fin de liga como deben tener todas mis compañeras porque al final es un equipo pionero en el fútbol femenino y que ha dado mucho que hablar y nosotros es verdad que estamos empezando en ese momento de ganar pero bueno más allá del respeto creo que hay muchísima ilusión muchísimas ganas y ganas de repetir lo que hicimos el año pasado que fue magnífico las ganas del triplete y volver a repetirlo sería increíble y yo te diría que a un 2 a 1 para nuestro favor yo lo firmo ahora mismo firmamos todos firmamos todos y la fiesta ya luego nos ha gustado nos encanta Chana muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ketónico la siguiente ya como campeona de Europa pues te hacemos la siguiente entrevista gracias Chains y Talks un podcast original de Ketónico con Uri Sabat Chains y Talks Chains Chains y Talks Chains Chains ¡Gracias!